... Todo lo que es la gestión del talento humano está centrada en valores, donde la ética, el respeto, el saber escuchar, el saber comprender, el querer estar a la altura de los otros, el querer, en definitiva, que los demás participen, es una metodología que implica un compromiso cada vez mayor con la capacidad de generar talento que tienen los demás. Nosotros no hemos tenido habitualmente una formación centrada en el servicio, en la innovación o en la colaboración, sino que más bien hemos sido educados en sistemas, en decir, bueno, tengo ya un conocimiento que ya está preestablecido, que está escrito en los libros de texto, a los cuales yo me tengo que enfocar. Más que conocimientos, lo que se tiene que tener hoy son habilidades, ¿no? La habilidad como para estar a la altura de los nuevos cambios, la habilidad como para estar a la altura de los nuevos desafíos, la habilidad para escuchar, la habilidad para incorporar a una persona que psicológicamente, y lo tenemos que ver así, es diversa. Entonces, justamente lo que se busca a través de este programa es hacer que la diversidad al final juegue a favor de la innovación y de la creatividad, y que eso, en definitiva, sea una transformación a que el mismo proceso educativo sea mucho más amable, mucho más inspirador, y algo que, en definitiva, esté más al alcance de lo que es la juventud, que se acerca a las aulas, y que también para los mismos profesores sea un lugar donde la gente realmente esté a gusto. De hecho, todo este programa de gestión del talento en las organizaciones ha resultado, inclusive para la misma facultad, una posibilidad también de transformar el modo de dar docencia en el aula. Entonces, el programa que tiene la facultad para innovar en el aula deriva de esto, y hay un cambio de paradigmas, ¿no? de lo que es una enseñanza centrada justamente en los conocimientos a una enseñanza más bien centrada en el aprendizaje.